La Pascua Queridos hermanos, bienvenidos una vez más. Estamos nosotros aprovechando el momento, aprovechando el tiempo de estar en nuestros hogares, aprovechando las fechas y revisando el tema de la Pascua. Es un tema maravilloso y lo estoy haciendo por un objetivo particular. El Señor Jesucristo se refiere a la Pascua con sus discípulos, va a celebrar la Pascua, lo vamos a ver en Mateo capítulo 26, lo vamos a ver en Lucas capítulo 22, lo vamos a ver en 1 Corintios 11, en los labios de Pablo, etc. Pero se refiere a la Pascua como el memorial, como el recuerdo, como la memoria maravillosa que Dios imprime en el pueblo de Israel por todas sus generaciones para que celebren cómo los libertó de Egipto, cómo los sacó de ahí con portentos, milagros, señales, prodigios, para la libertad y llevarles conforme al pacto de Dios y conforme al propósito divino a la tierra prometida. Luego viene el Señor Jesucristo, celebra la Pascua y la cumple. Él es el Cordero Pascual. Esto es maravilloso. Cuando lleguemos ahí, usted se va a impresionar, es algo hermosísimo. Pero eso no es todo. Cuando él va a participar de la Pascua y se sienta con ellos, ahí en Mateo 26, en Lucas 22, él les habla y les dice, bueno, esta es la última vez que tomo la Pascua acá con ustedes. Estoy muy contento de tomarla con ustedes porque no volveré a tomar el jugo de la vid hasta que lo tome en el reino. Entonces, él ata el concepto de la Pascua como la salida de Israel, la Pascua como la celebración, que es él mismo porque él es el Cordero Pascual, él es el que va a morir por nosotros, él es el pan de vida, él es su sangre, es la sangre del nuevo pacto. Él cumple toda la Pascua, pero además nos anuncia que habrá un cumplimiento final. Esto es igual que lo del reino, ahora se lo digo. Un cumplimiento final en la segunda venida. Esto es como el tema del reino. El reino de Dios vino con Cristo Jesús, pero el reino se va a ver pleno en la segunda venida de Cristo. Entonces, se recuerda cuando pasamos aquellas noches a principios del año hablando del reino, el reino original, luego el reino perdido, luego el reino prometido, luego el reino manifiesto, luego el reino profetizado y después el reino en su plenitud. Bueno, nos estamos acercando, querido hermano, al momento del reino en su plenitud. Y si bien tenemos que pasar nosotros por todos los pasajes que nos muestra el libro de Apocalipsis y por esos 21 momentos tan difíciles que son las plagas, que son los viales, ese tema tan complicado que vamos a estudiarlo con detalle, pero el final es un final glorioso. El final es Cristo tomando a su iglesia, su iglesia viviendo con Cristo. Y aunque hay situaciones verdaderamente difíciles y dice, por ejemplo, la palabra que la bestia va a poner una marca en las personas y que las personas van a adorar a la bestia, algunos comprenden, algunos estudiosos comprenden que en realidad la marca es una marca como de orgullo. Yo adoro al anticristo, porque recuerden que el anticristo va a engañar a muchos y va a ser al principio un hombre de paz y bueno, es otro tema que quiero profundizar. Pero entonces el que tenga la marca en la mano derecha o la tenga en la frente, va a mostrar su lealtad a la bestia. El que no se la ponga porque no quiere nada con la bestia, dicen dos cosas. Una, que no podrá comprar ni vender, pero la otra dice, aún serán decapitados. Bueno, quiere decir que habrá mártires. El Señor Jesús lo dijo, Mateo 24, capítulo, perdón, Mateo capítulo 24, versículo número 9. Se recuerda, en el verso 8 dice, esto es principio de dolores, pero en el verso 9 dice, te entregarán y te aborrecerán, pero esas cosas van a pasar y va a haber gente incluso decapitada, que la hay. Ya le decía yo, hay 200 millones de cristianos viviendo en zonas de riesgo. Eso es uno de cada cinco protestantes, se da usted cuenta, que viven en zonas complicadas, en zonas de riesgo donde exponer su fe, expone su propia vida. Pero, regresando a lo que estamos nosotros hablando, entonces, estas personas van a ser mártires, mártires de Dios. Hay muchos todos los días, lo que pasa es que no estamos poniendo atención, pero esto ya sucede. Pero va a suceder en mucho mayor número y, sin embargo, todos esos mártires, dice, reinarán mil años con Cristo Jesús. Todas las malas noticias son buenas. Todo lo que leemos es bueno y, aunque sea principio de dolores y, aunque vengan todas esas plagas y, aunque vengan todos esos problemas, el final es gloriosísimo. El final es Dios con su iglesia, Dios con su pueblo. Dice, y vendrán a Israel de todas partes de la tierra para adorarlos. Y, dice, tendrán un corazón para adorar a Dios. Es decir, habrá salido todo lo malo de nuestro corazón y habremos sido purificados por medio de la santidad y la gracia de Dios, por medio de la sangre de Cristo, para servir a Dios al 100%. Esto es, esto es en realidad nuestro camino. Este es nuestro objetivo. Este es el camino angosto. Esa es la puerta estrecha. Eso es de lo que se trata, de ser buenos árboles y producir buen fruto. En eso consiste fundar la casa sobre la roca. Bueno, todas las cosas se unen, ¿no? Pero déjeme continuar. Estoy hablándole, o quiero hablarle de la Pascua y, para ello, de primero hablo de Moisés. Entonces, ya vimos a Moisés cuando nació, ya vimos a Moisés libertado de la muerte. Lo vimos viviendo en el palacio de Faraón, ya lo vimos siguiéndose a Madián y ahora nos lo encontramos en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Apacentando Moisés, las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. No se maravilla. Esto es lo que yo le dije antes. Se da cuenta que Dios estaba entrenando a Moisés. Moisés creía en ese momento posiblemente que lo que él hacía era apacentar las ovejas de su suegro Getro. Sin embargo, dice, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y no es exactamente lo que hizo después. Se da cuenta como Dios lo estaba preparando. Todas las cosas que nos suceden son una preparación divina. No crea usted que a Dios se le escapan de las manos las cosas. Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios ilimitado. Es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de compasión, un Dios de milagros. Aún cuando estamos en medio de una prueba, en medio de una necesidad, pensemos que tenemos un Padre en los cielos, un Dios maravilloso que quiere usar cualquier cosa para nuestra bendición. Entonces, o para nuestro entreno, como le quiera llamar, o preparación, como usted le quiera decir. Entonces dice, apacentando en Moisés las ovejas de Getro su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Orem, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y ver esta grande visión para ver qué causa que la zarza no se quema. Viendo Jehová, que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, eme aquí. Mire, cada frase es tan maravillosa. Imagínese a Dios hablándole a usted, que le llame por su nombre, como llamó Moisés, Moisés. ¿Qué es la respuesta correcta? Aquí el profeta nos lo estaba enseñando. Aquí Moisés, el hombre más manso de toda la tierra, nos lo está enseñando. Se volteó y le dijo, eme aquí. Dios mío, a mí esto me emociona tanto. Pero Dios le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. El pacto otra vez. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena tierra, perdón, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuceo. Aquí es donde le está dando ahora legalmente el derecho de la tierra donde están todos estos habitantes que después tendrá que luchar Josué para sacarlos. Pero Dios está cumpliendo la palabra que le había dado a Abraham. Y el acto profético, eso tan importante le decía yo, cuando una profecía es actuada, hecha, bueno, se llama acto profético. Se recuerda de los dos palos unidos para que no hubieran más dos reinos o dos naciones en Israel, sino una sola. Es lo mismo. Cuando Dios se lo promete a Abraham, un día se lo voy a mostrar, Abraham va y recorre toda la tierra. Este es un acto profético que él realiza para hacerla suya. La recorre, seguramente que va orando, seguramente que va pensando y lo toma. ¿Se recuerda a usted de Washington DC? ¿Se recuerda de que los mazones hicieron una cosa similar y fueron cada tantos pies, ya lo miden en pies, ya no recuerdo que eran tres metros o algo así, ahí abrían un agujero, hacían una elevación para dedicar la ciudad a Satanás? Bueno, lo mismo. Es un acto profético satánico. Voy a decirle un principio aquí que hace días que se me escapa y que quiero subrayar porque cuando hablemos de la bestia, cuando hablemos del falso profeta, cuando profundicemos en el anticristo, es importantísimo que este principio esté en nuestra mente. El diablo es un ser de mentira. La palabra declara que no hay verdad en él. Entonces, el diablo no es ni creador, ni es cierto, ni es verdadero, ni tiene verdad en él. O sea, él es el padre de la mentira. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Y número dos, dice que viene solo para hurtar, matar y destruir. Tenemos que tener bien claro el principio. Mire, yo me he tardado, no un año, ni diez, posiblemente veinte o treinta años con este tema importantísimo que es la clave de la vida es el mundo espiritual. Perdón, es el entendimiento espiritual. La clave de la vida es el entendimiento espiritual. ¿Y en qué consiste el entendimiento espiritual? Consiste en comprender que todo existe y nosotros existimos y vivimos al mismo tiempo en dos mundos. En uno que es físico, que es finito, que es perecedero y en uno que es ilimitado, que es eterno, que es invisible. Esto sucede al mismo tiempo. Entonces, si bien estamos en la tierra y estamos sujetos a cosas como el día de hoy, el coronavirus, también estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y también reconocemos que nuestro enemigo no es ni carne ni sangre, sino que son las potestades. Y los poderes del diablo. Y que tenemos que combatir con seres invisibles, seres espirituales que envía Satanás, los dardos de fuego del maligno, los demonios, los principados, las potestades, etc. Podríamos hablar mucho de eso. Pero este es el principio. Número uno, la realidad es espiritual. La verdad está en la palabra de Dios. La clave de la vida es ese entendimiento, el entendimiento espiritual. Número dos, en esa línea entendemos este principio maravilloso que va a servir para toda la Biblia, para toda nuestra vida, perdón. Usted tiene a Dios, el Creador, Él es la verdad, Jesucristo lo dijo con toda claridad, Él es la vida. Bueno, pero tiene usted aquí a Satanás, que es el padre de mentira. Entonces, el diablo no crea nada. El diablo lo único que hace es copiar. Eso es lo que hace. ¿Por qué existe la trilogía satánica? Porque existe la trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Él tiene que hacerlo. Entonces, es Él con la bestia, que la bestia del anticristo es lo mismo, y luego el falso profeta. Ahí está la trilogía satánica. En todos los momentos hace lo mismo. Entonces, yo quiero mostrarle eso, porque lo vamos a ver varias veces, y usted se va a dar cuenta de que el diablo solamente hace una copia del plan de Dios. Perdóneme, extendí mucho, regreso. Entonces, Dios dice, He descendido para librar las manos de los egipcios, y les entregaré la tierra de la promesa. El clamor, pues, de los hijos de Israel, estoy en el verso 9, ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Mire cómo piensa él de sí mismo en este momento. ¿Quién soy yo para que yo vaya a sacar a los hijos de Israel de la cautividad de Egipto? Y Dios le responde en el verso 12, Ven, porque yo estaré contigo. Y esto te da por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Se da cuenta que conocía el monte? Sabía dónde ir. Ya él había ido de ida desde Egipto, y ahora le tocaría ir de vuelta para volver a regresar, conocer la ruta, preparado por Dios. Me parece maravilloso. Verso 13. Dijo Moisés a Dios, He aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, ¿El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros? Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Bueno, estamos nosotros en el capítulo 3 de Éxodo. Pero yo le voy a llevar a usted ahora por un viaje precioso al libro de Hechos de los Apóstoles. Y le quiero enseñar algo que lo va a maravillar. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7. Fíjese, en realidad voy a leer desde el final del capítulo 6 y luego voy a leer el capítulo 7. Esto, por supuesto, es el martirio de Esteban, pero aquí hay un mensaje extraordinario que está narrado por Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo final del sexto y el capítulo séptimo. Vale la pena que lo leamos. Dice así, capítulo 6, verso 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Arán y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán. Y de ahí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por cuatrocientos años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día e Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas. Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos. Por supuesto, este relato del Antiguo Testamento todos lo conocemos, pero el resumen o síntesis que hace Esteban inspirado por el Espíritu Santo en el Libro de Hechos de los Apóstoles no solo nos muestra ese milagro extraordinario de que la Biblia es absolutamente coherente. Un mensaje escrito por más o menos 40 personas en más o menos mil años, en 66 libros, en la división del Antiguo y el Nuevo Testamento y todo tiene una perfecta coherencia. Eso es sobrenatural, eso solo puede ser Dios. Regreso al relato. Entonces dice, Y en la segunda, Jacob se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Ya vamos llegando a lo que me interesa. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, mató a nuestros padres, perdón, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Leamos lo que dice el relato de Esteban el Mártir en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles acerca de Moisés. Fíjese usted. ¿Por qué lo estoy leyendo? Lo estoy leyendo porque Dios llama a Moisés de una zarza ardiendo y Moisés contesta, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer eso? Moisés, fíjese que este es el hombre más manso de la tierra. Pero escuche usted, ¿por qué le estoy hablando a Moisés? Porque le estoy hablando de usted. En realidad estoy hablando de cada uno de nosotros. Estoy hablando de eso que se llama preparación, de eso que se llama un pacto de santidad, de eso que se llama el plan de Dios, el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Por eso dice en Romanos 8.29 Todas las cosas, todas las cosas ayudan a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y ese propósito es lo que en realidad debe motivar nuestra vida. ¿Cuál es tu propósito para mi Padre? ¿Dónde estoy en el ahí de Dios? ¿Cómo puedo yo servirte, Señor? Pero déjeme leérselo. Dice entonces, en aquel mismo tiempo, verso 20, Hechos 7.20 En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le creó como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Voy a dejar a un lado la sabiduría de los egipcios, pero esto es lo que quiero decir con bicultural. Pero ahorita no me interesa. Dejémoslo un segundo. Fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y ahora escuche. Y era poderoso en sus palabras y obras. O sea que usted tiene aquí un nombre fuertísimo, poderoso, con denuedo, en palabras y en obras. ¿Por qué estoy resaltándolo? Porque 40 años después, cuando Dios lo llama, él no se mira ni poderoso, ni tampoco se mira poderoso en obras, ni tampoco en palabras. De hecho va a decir, yo no puedo ni hablar, Señor. ¿Pero qué pasó en estos 40 años? Vino la preparación de Dios en el desierto. Esto es un tema extraordinario. Bueno, regreso entonces. Dice, Moisés era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno era maltratado, lo defendió. Y hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Ahora escuchen esto, versículo 25. Pero él pensaba que sus hermanos judíos, comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Se da cuenta usted? Quiere decir que cuando Moisés estaba en Egipto, viviendo en la casa del faraón, tenía plena conciencia de su llamado. Él creía o pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les iba a dar libertad por mano suya. Bueno, aquí es donde está el error. Es que no era por mano suya, en realidad va a ser por la mano de Dios. Claro, Dios le va a usar a usted. Hay un propósito divino para cada uno de nosotros. Pero Dios es el que va a hacer la obra. Mire, es tan evidente que Satanás copia todas las cosas, que cuando se habla del anticristo, el libro de Apocalipsis dice, con toda claridad, igual que Daniel, dice, y va a ser poderoso, pero no por su propia mano, no por poder suyo, sino que Satanás es el que lo empodera. Satanás es el que hace esas señales mentirosas. Bueno, no estamos aquí nosotros para que las cosas pasen por nuestra mano. Estamos aquí para demostrar que somos siervos de Dios y que si las cosas van a pasar, es porque es su voluntad, porque lo va a hacer él. Pero, regreso al 25. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madian, donde engendró dos hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Otro detalle importantísimo. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí. Se recuerda que estábamos hablando del monte Oreb, el monte de Dios. Bueno, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto, por 40 años. Este Moisés es el que dio a los hijos de Israel. Perdón, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí y a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. ¿Cuáles fueron esas palabras de vida para darle al pueblo? Fue la ley, recuerda todo lo que Dios hablaba a Moisés, Moisés se lo trasladaba al pueblo, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Esta es otra frase importantísima, el ejército del cielo. Miren, ellos estaban ofreciendo culto al ejército del cielo y no al Señor. Esto a mí me hace recordar una expresión que no es muy usada, y que sobre todo yo no he escuchado que se predique, pero que es importantísima. Dios no solo juzgó a Egipto y a Faraón. Ya lo leeremos en Éxodo 12, 12. Éxodo 12, 12. Dios ejecutó juicio sobre los dioses de Egipto. Este, otra vez, es el principio de la clave de la vida, el entendimiento espiritual, comprender que hay dos realidades, una pequeña, terrenal, muy corta, de muy corta duración, visible, perecedera, pero hay un reino invisible y eterno, maravilloso. Que es donde está el Señor. Entonces, hay que entender que transitamos nuestra vida entre esos dos reinos y que nos debemos a ambos. Porque estamos aquí ahorita, en lo natural, pero nuestro reino no es de este mundo, como dijo Cristo, sino que del Señor. Bueno, voy a dejarlo acá, porque se me acaba el tiempo, pero los voy a dejar con el versículo. Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¡Gracias! ¡Gracias!